Ahora vamos a ver la hipotrofisiología del pulso paradójico y por qué se llama pulso paradójico, o sea, por qué es una paradoja. Entonces, el pulso paradójico va a ser una disminución de la presión sistólica de más de 10 milímetros de mercurio cuando el paciente está inspirando. Y ahorita vemos por qué es eso. Primero vamos a ver lo normal que sucede en la inspiración. Bien, esto es, tenemos el corazón, aquí vamos a poner un paciente normal, tenemos un paciente sano. Aquí está el corazón, aurícula izquierda, aurícula derecha, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho. La sangre regresa al corazón a través de las venas cavas, de las venas cavas pasa la aurícula derecha, de la aurícula derecha pasa el ventrículo derecho, de la aurícula derecha pasa a la arteria pulmonar, rama izquierda, rama derecha. Luego están los capilares alveolares, luego están las venas pulmonares, que le dan sangre oxigenada a la aurícula izquierda. De la aurícula izquierda a la sangre pasa el ventrículo izquierdo y de la ventrículo izquierdo pasa a la orta. Ya en videos anteriores vimos que cuando tenemos una persona que inspira, al momento de la inspiración, tenemos por un lado un aumento del retorno venoso hacia el corazón derecho, pero por otro lado tenemos una disminución del retorno venoso hacia el corazón izquierdo, o sea, durante la inspiración vamos a tener una disminución de la sangre que le llega al corazón izquierdo, comparado con cuando el paciente no está inspirando, o sea, cuando estamos inspirando, vamos a tener más sangre que le llega al corazón izquierdo que cuando estamos inspirando. Cuando estamos inspirando le va a llegar menos sangre al corazón izquierdo, aunque más al corazón derecho. Pero a veces solo nos vamos a enfocar en el corazón izquierdo. ¿Y cómo se traduce esto en términos de presión? Si tenemos menos sangre que le llega al corazón izquierdo, es menos sangre, menos sangre la que el corazón va a expulsar, la que el corazón izquierdo va a expulsar. Y si tenemos menos sangre que es expulsada por el ventrículo izquierdo hacia la orta, vamos a obtener una disminución de la presión, una disminución de la presión, porque estamos teniendo menos sangre. Y recordemos que la presión, la presión básicamente es el número de choques de las moléculas en un tiempo dado en una área determinada. Entonces, por ejemplo, si agarramos esta área de la orta, en un tiempo dado, ¿cuántos choques de moléculas estamos teniendo en esta parte? Y es la sangre la que pasa por aquí, la que pasa por la orta, y es la sangre la que choca con las paredes de la orta. Pero la sangre son glóbulos rojos, moléculas de agua, que son las que conforman el plasma, y todo esto finalmente a nivel molecular son moléculas. Entonces, mientras más sangre pase por la orta, son más moléculas las que van a chocar con la pared de la orta. Si tenemos menos sangre que pasa por la orta, son menos el número de moléculas en un área dada, en un tiempo dado, los que van a chocar con la pared de la orta. Dicho de otra forma, tenemos una disminución de la presión cuando el paciente inspira. Y esto es normal. Es normal que la presión disminuya durante la inspiración. Ahora vamos a poner, vamos a poner, digamos que la presión de este paciente, cuando el paciente está expirando, son 120 milímetros de mercurio. Y digamos que repetimos, le estamos volviendo a tomar la presión al paciente, y ahora la sacamos durante la inspiración. La presión aquí, en la inspiración, digamos que son 115 milímetros de mercurio. Y dijimos, es normal que en la inspiración tengamos una disminución de la presión. Ahora vamos a poner otro caso. Aquí tenemos el corazón. Aquí tenemos el corazón. A ver por la izquierda, a ver por la derecha, a ver por la izquierda, a ver por la izquierda, a ver por la derecha. Y lo voy a poner todo. Aquí está la bata. Y aquí están las venas cabas. Digamos que este es un paciente que va a tener tampona de cardíaco. Tampona de cardíaco. Y en el video anterior vimos que tampona de cardíaco va a ser acumulación de fluido entre las dos capas de pericardio, demasiado grande, demasiado severo, que genere el colapso del corazón. Entonces, básicamente vamos a tener sangre en el saco pericárdico. Así está, que está impidiendo la función del corazón. Los capas de pericárdico están colapsando al corazón. Está colapsando al corazón. Y aquí, ¿qué pasa? Cuando se está colapsando el corazón, las cavidades están colapsando, empezando por la ventrícula derecha y el ventrículo derecho. Entonces, si tenemos colapso de las cavidades derechas, esas no se están llenando de sangre. Y si no se están llenando de sangre, no están expulsando la sangre hacia la arteria pulmonar. Si no se expulsa la sangre hacia la arteria pulmonar, entonces vamos a tener menos sangre que le diga al corazón izquierdo o no sangre que le diga al corazón izquierdo. Si tenemos que la orígula y el ventrículo derecho están colapsados y no le pasan la sangre a la arteria pulmonar, no vamos a tener sangre que regrese a través de las venas cavas, perdón, a través de las venas pulmonares hacia el corazón izquierdo. Dicho de otra forma, por el hecho de que tengamos colapso de las cavidades derechas, finalmente vamos a tener una disminución del retorno venoso hacia el corazón izquierdo. O sea, si el corazón derecho no expulsa la sangre, no le va a llegar sangre al corazón izquierdo. Y si no le lleva sangre al corazón izquierdo, el corazón izquierdo no expulsa la sangre hacia la aorta. Entonces tenemos una disminución de la sangre que pasa hacia la aorta. Y dijimos, si tenemos menos sangre que pasa por la aorta, es menos el número de choques en un área dada, en un tiempo dado que tenemos en la pared de la aorta. O sea, tenemos una disminución de la presión. De la presión. Entonces, el simple hecho de tener tamponade cardíaco hace que tengamos una disminución de la presión. Y esto se ve aumentado, o sea, la disminución de la presión se ve más pronunciada, o sea, disminuye aún más si el paciente está en la inspiración. Porque dijimos, de forma normal, durante la inspiración, hay una disminución de la presión. Entonces, supongamos que es el caso de que este paciente que tiene tamponade cardíaco, digamos que tiene presión durante la la inspiración, digamos que tiene presión de ciento 118 milímetros de mercurio. La presión de 118 milímetros de mercurio. Cuando está inspirando. Digamos que ahora cuando el paciente está inspirando, tiene una presión de 108 milímetros de mercurio. Entonces, tenemos una disminución de 10 milímetros de mercurio. Es una disminución de 10 milímetros de mercurio. Cuando el paciente expira versus cuando el paciente está inspirando. Antes de continuar, voy a poner otro ejemplo de presiones. Digamos que el paciente tenía presión de 110. Presión en la inspiración digamos que fue 100 latidos. 100 milímetros de mercurio. Y que ahora la presión durante la inspiración son 90 milímetros de mercurio. O sea, igual la disminución fueron 10 milímetros de mercurio. Solo que porque ponemos aquí el ejemplo con 90 milímetros de mercurio. Porque cuando la presión es 90 milímetros de mercurio, el pulso radial no se siente. El pulso radial no se siente aquí. No se siente el pulso radial. Entonces, digamos que tenemos un paciente que tiene presión de 100 milímetros de mercurio. Tiene tampón de cardíaco, entonces vamos a tener una disminución de la presión durante la inspiración de más de 10 milímetros de mercurio. Y ya vemos por qué tenemos tanta disminución de la presión en la inspiración. Dijimos de forma normal, si tenemos una disminución de la presión en la inspiración, pero no tanta, o sea, la disminución de la presión es menos de 10 milímetros, aquí le puse 5, la diferencia. Con el tampón de cardíaco la disminución de la presión es aún mayor, ese aún mayor está definido como que sea más de 10 milímetros de mercurio. Entonces, este es un paciente que tiene presión en la inspiración de 100 milímetros de mercurio, tiene tampón de cardíaco y entonces la presión le disminuye, digamos que a 90 milímetros de mercurio cuando está inspirando. ¿Y qué pasa? Es un paciente que, o sea, el paciente todavía está vivo, pero dijimos no se siente el pulso radial. Cuando tenemos 90 de presión no se siente el pulso radial y por eso se llama pulso paradójico porque a pesar de que tenemos una presión, un pulso de 90 milímetros de mercurio y no le estamos sintiendo en la arteria radial, el paciente está vivo. Entonces, es la paradoja porque sentimos el pulso radial. Si no sentimos el pulso radial podemos pensar que el paciente ya no tiene pulso, que el paciente ya no está vivo. Pero sí, el paciente está vivo y la razón por la cual no estamos sintiendo el pulso es porque en este caso fue 90 milímetros de mercurio o menos de 90 milímetros de mercurio que ahí ya no se siente en la arteria radial. Pero el paciente está vivo, por eso se llama pulso paradójico. Esa es la paradoja. Entonces, digamos, ese es el caso para ilustrar porque se llama pulso paradójico. El caso cuando tenemos un paciente que tiene presión en la inspiración de 100 milímetros de mercurio y durante la inspiración ahora tiene 90 o ligeramente menos de 90. o sea, tuvo una disminución de más de 10 milímetros de mercurio y disminuyó la presión lo suficiente como para que ya no se siente en la arteria radial. Este caso, digamos, clásico para ilustrar el pulso paradójico. Ahora, independientemente de que si la presión en inspiración ya sea 90 o menos de 90 que sería cuando ya no se siente en la arteria radial, nada más y simple hecho de que tengamos una disminución de la presión en la inspiración versus la inspiración de más de 10 milímetros de mercurio, eso se llama pulso paradójico. Pulso paradójico. Entonces, digamos, puede ser un paciente que tenga presión de 140 milímetros de mercurio, por ejemplo, durante la inspiración y durante la inspiración digamos que el paciente tiene 120 milímetros de mercurio. Entonces, aquí la presión está por arriba de 90, o sea, todavía la vamos a sentir, todavía vamos a sentir pulso en la arteria radial, pero ¿cuánto fue la disminución? La disminución en este caso fueron 20 milímetros de mercurio y como son más de 10 milímetros de mercurio, la diferencia entre la presión durante la inspiración que la presión y la inspiración, esto por definición es pulso paradójico. Pulso paradójico. Y también en parte por lo cual tenemos una disminución de la sangre que va a ser expulsada por el ventricurio hacia la aorta durante mientras el paciente tiene el tampón de cardíaco y habíamos una que es porque las las cavidades derechas se colapsan y entonces no le expulsan sangre al corazón izquierdo y entonces no le llega la sangre. Pero también por el hecho de cuando tenemos el tampón de cardíaco cuando se va a relajar el corazón que es cuando se va a llenar el ventrículo derecho de sangre se llena el ventrículo derecho de sangre y esto abomba el séptomo digamos empuja el séptomo interventricular hacia la izquierda. Si el séptomo interventricular se jala hacia la izquierda entonces es menos la cavidad de lo ventrículo izquierdo y entonces le acaba menos sangre. Pero eso es adicional al hecho de que no le va a estar llegando sangre al corazón izquierdo porque las cavidades derechas están colapsadas. Entonces en sus pulso parados esto ya vemos por qué se da y está definido como una disminución de la presión sistólica de más de 10 milímetros de mercurio. Es independientemente de cuál es el valor de la presión en la inspiración y el valor de la presión en la inspiración final. Lo que importa es que la diferencia entre uno y otro sea más de 10 milímetros de mercurio. Entonces no importa si la presión en la inspiración está menos de 91 eso no es lo que define el pulso paradójico. Lo que define el pulso paradójico es que la diferencia entre la presión en la inspiración y la inspiración sea más de 10 milímetros de mercurio. Pero la razón por la cual se llama pulso paradójico es porque en este caso cuando la presión en la inspiración es 100 milímetros de mercurio y en la inspiración disminuye más de 10 milímetros de mercurio o sea 90 o más digamos si disminuye 20 milímetros de mercurio tendremos 80 milímetros de mercurio de presión en la inspiración y como estamos por debajo de 90 no se siente el pulso en la arteria radial entonces la paradoja del paciente vivo y parece que no tiene pulso porque no se siente cuando el pulso cuando la presión es menos de 90 milímetros de mercurio pero el paciente está vivo eso es el pulso paradójico y la paradoja y la paradoja